Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de coral porque quieren jugar El pollote ya se fue, no se los podrá comer Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos, bailan los pollitos, bailan los pollitos de felicidad Los pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Los pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Los pollitos salen del corral, porque quieren jugar, el coyote ya se fue, no se los podrá comer. Bailan los pollitos, de felicidad. Bailan los pollitos, de felicidad. Los pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Los pollitos hacen fiesta, cuando el coyote no está, moviendo sus alitas y girando sin parar. Bailan los pollitos, de felicidad. 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 Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito Que no podías, que no podías, que no podías navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podías, y no podías, y no podías navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pero Jesús detuvo la tormenta Pero Jesús detuvo la tormenta Pero Jesús detuvo la tormenta Y ese barquito, ese barquito pudo volver a navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Y si esta historia no les parece larga En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Somos felices, porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Y el amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices, porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices, porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela Va conmigo siempre a la escuela Cuando duermo él siempre vela Él me sana si estoy enfermo Fiel amigo tan dulce y tierno Por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Somos felices, porque en mi casa vive Jesús 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 La Cucaracha González Paseando va por doquier Camina toda la noche Cerca del amanecer Conoce Estados Unidos Al derecho y al revés Plática solo, solo con gringos Porque habla bien el inglés La Cucaracha González A su papá obedeció Ay hija estudia mucho No seas tú como yo Everybody sing with me La Cucaracha González Cause she speak English And you? La Cucaracha González Su tiempo aprovechó Ahora ya está por graduarse Como su hermana mayor Especialista en huesos Millonaria quiere ser Porque será la doctora De los famosos cien pies De Cucaracha González She listen the voice of the dad Ay hija estudia mucho No seas tú Ay como yo El canto del grillo al despertar Mientras su mamá la ropa Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras Doña Grilla se pone a tortear Cuando el chiquito viene de la escuela Le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el grillo viene de la escuela Le dice mamá en que te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar A mis padres nunca pienso defraudar El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el grillo viene de la escuela Le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Y a mis padres nunca pienso defraudar El canto del grillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras doña Grilla se pone a torpear El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Encontré el patito Juan En la esquina de Zawan Encontré el patito Juan En la esquina de Zawan Y me dijo en que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo en que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Y el señor te dará una vida Muy larga ¿En serio Juan? ¡Sí! Encontra al patito Juan En la esquina de Zawan Encontra al patito Juan En la esquina de Zawan Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu papá Sí, claro que sí Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Muy larga Obedece a tu papá Sí, sí, sí Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Qué tienes Calú? Te ves muy triste Ven Jack Hace tres días que mi papá salió a una excursión en Egipto Y no ha regresado No te preocupes Calú Ya verás como pronto regresará Y estará nuevamente contigo Sí Calú Además recuerda que Dios siempre está contigo Y cuando te sientes solo Puedes refugiarte en el amor de Dios El gozo del señor mi fortaleza es El gozo del señor mi fortaleza es El gozo del señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Y su gozo sin medida él me da Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste Calú Ven, ven pronto Tu papá acaba de llegar y quiere verte Chao chicos voy a saludarlo El gozo del señor mi fortaleza es El gozo del señor mi fortaleza es El gozo del señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida él me da Y su gozo sin medida él me da Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro a doña Marilú Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo Ay, ya no lo vuelvo a hacer Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro a doña Marilú Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Mueve la cabeza la vaca Lola Mueve la cabeza y también la cola Mueve la cabeza la vaca Lola Mueve la cabeza y también la cola A la derecha baila la vaca Lola A la izquierda baila la vaca Lola A la derecha baila la vaca Lola, a la izquierda baila la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mu Y todos bailando con la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Jepa! ¡Órale! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cola Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno Amigos, yo también quiero jugar ¡Vaquita! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno ¡Jajaja! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Vengan todos, ahora juguemos con el elefante Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos, también al pececito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno Ven en Belén En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Queremos oír, como hace la ovejita Queremos oír, la ovejita hace así En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Queremos oír, como hace el patito Queremos oír, el patito hace así En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Queremos oír, como hace el patito Queremos oír, el patito hace así Noé, noé, noé En el arca de Noé, caben todos tú también En el arca de Noé, caben todos tú también Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta, se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde estime ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde estime ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar La tentación La tentación Las ruedas del bus girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad El motor del bus hace rum, 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 el motor del bus hace rum, 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 por la ciudad El motor del bus hace rum, 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 el motor del bus hace rum, 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 por la ciudad ¡Suscríbete al canal! La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus Abren y cierran por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran Abren y cierran las puertas del bus Abren y cierran por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja Sube y baja la gente en el bus Sube y baja por la ciudad La gente en el bus Sube y baja Sube y baja Sube y baja la gente en el bus Sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Susanita Pedrés Le gusta el fútbol El cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos Y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Muy bien, muy bien Pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, cuatro Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta tú, canta para Dios Ven, ven, ven Si sobre todo ese querido Tienes que ponerle... Feeling Escucha Cántale a los niños que aman a Jesús Cántale a las flores que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios ¡Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros! Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama Y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Canta para Dios, canta para Dios Canta para Dios ¡Sí! Mira a mi perro, un barquito Que ganas ir a pescar, cua, cua ¡Qué lindo patito! Sabes que a Pedro, Jacobo y Juan También le gusta ir a pescar, escucha En un barquito, muy chiquitito Estaba un Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! En un barquito, muy chiquitito Estaba un Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, nada, nada ¡Piper, piper! ¿Qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible Increíble Algo que nosotros no podemos hacer ¡Oh! En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! En un barquito, muy chiquitito Y de repente, Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? ¡Oh! 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 En un barquito, muy chiquitito En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! En un barquito, muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan ¡Hey! ¡Hey! Y de repente, Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? ¡Oh! Llenó la red de peces Y qué pasó ¡Oh! Oh! El hizo un milagro ¡Oh! Oh! Llenó la red de peces ¡Es, es, es! El hizo un milagro Oh! Oh! Llenó la red de peces ¡ prefolare! Ja, 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 ja ¡Gracias! Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita No dejes de saltar, salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita, no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas para saltar Para saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar Para saltar Rack, 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 rack Salta, salta, ranita, salta, salta, ranita, no dejes de saltar Salta, salta, ranita, salta, salta, ranita, salta, salta, ranita, no dejes de saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar Para saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar, para saltar A comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Me gusta el mango, que sabroso es Amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita Roja por dentro y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Que ricas las manzanas, son verdecitas Y amarillitas, y rojas también Y las naranjas, muy redonditas Un rico jugo, me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas Y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es Y en rebanadita, me como diez A comer las frutas, a comer las frutas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió ¡Suscríbete al canal! 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 Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho a los pajarillos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Y estando en el campo le quiero alabar Si estoy trabajando siento su poder Y ya por la tarde regreso a mi hogar Me hacen las gallinas Me saluda mi perro Ya me dice mi gatito Dice así Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho los pajaritos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto Yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Estando en el campo le quiero alabar Estando en el campo le quiero alabar Y ya por la tarde regreso a mi hogar Esa sí que salió bonita mijo Me decía mi abuelita Ja, 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 ja Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de corral Porque quieren jugar El pollote ya se fue No se los podrá comer Baila los pollitos Baila los pollitos Baila los pollitos De felicidad Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Los pollitos Los pollitos salen del corral Porque quieren jugar El coyote ya se fue No se los podrá comer Bailan los pollitos Baila los pollitos Baila los pollitos De felicidad Los pollitos hacen fiesta Cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Bailan los pollitos, tío, tío, tío Bailan los pollitos, tío, tío, tío Bailan los pollitos, tío, 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 tío De felicidad, bailan los pollitos, tío, tío, tío Bailan los pollitos, fila, 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 bailan los pollitos, fila, 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 de felicidad. Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, y no podía, y no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, y no podía, y no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pero Jesús detuvo la tormenta, pero Jesús detuvo la tormenta, pero Jesús detuvo la tormenta, y ese barquito, ese barquito pudo volver a navegar. Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque... En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Todas las mañanas, platicamos con él, al llegar la noche, y antes de comer. Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo, él siempre vela. Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar, diciendo... En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque... En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Todas las mañanas, platicamos con él, al llegar la noche, y antes de comer. Va conmigo siempre a la escuela, va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo, él siempre vela. Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar, diciendo... En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque... Todas las mañanas, platicamos con él, al llegar la noche, y antes de comer. Va conmigo siempre a la escuela, va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo, él siempre vela. Él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar, diciendo... En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque... En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús... En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús... La Cucaracha González, paseando va por doquier. Camina toda la noche cerca del amanecer. Conoce Estados Unidos, al derecho y al revés. Platica solo, solo con gringos, porque habla bien el inglés. La Cucaracha González, a su papá obedeció. Ay hija, estudia mucho, no seas tú como yo. La Cucaracha González, su tiempo aprovechó. Ahora ya está por graduarse, como su hermana mayor. Especialista en huesos, millonaria quiere ser, porque será la doctora de los famosos cien pies. De Cucaracha González, chiles en The Voice of Gerdad. Ay hija, estudia mucho hija. No seas tú, ay como yo. El canto del brillo al despertar, mientras su mamá la ropa va a lavar. Don Grillo la leña va a cortar, mientras Doña Brilla se pone a tortear. Cuando el chiquito viene de la escuela, le dice mamá que te puedo ayudar. Cuando mis tareas pueda terminar, también en mi casa debo trabajar. Sé que mi papá trabaja noche y día, para que a mí nada me pueda faltar. Solo buenas notas yo voy a sacar, ya mis padres nunca pienso defraudar. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los niños puedan aprender. Cuando el brillito viene de la escuela, le dice mamá que te puedo ayudar. Cuando mis tareas puedan terminar, también en mi casa debo trabajar. Sé que mi papá trabaja noche y día, para que a mí nada me pueda faltar. Solo buenas notas yo voy a sacar, ya mis padres nunca pienso defraudar. El canto del brillo al despertar, mientras su mamá la ropa va a lavar. Don Grillo la leña va a cortar, mientras Doña Grilla se pone a torpear. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. El canto de frío al despertar Encontré al patito Juan En la esquina de Zagüán Encontré al patito Juan En la esquina de Zagüán Me dijo en que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Me dijo en que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Obedece a tus papis Y el señor te dará una vida Muy larga Larga ¿En serio Juan? ¿En serio Juan? Encontra al patito Juan En la esquina de esa Juan Encontra al patito Juan En la esquina de esa Juan Y me dijo Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¿Qué tienes Calú? Te ves muy triste Ven Jack Hace tres días que mi papá Salió a una excursión en Egipto Y no ha regresado No te preocupes Calú Ya verás Como pronto regresará Y estará nuevamente contigo Si Calú Además recuerda que Dios Siempre está contigo Y cuando te sientes solo Puedes refugiarte en el amor de Dios El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Y su gozo sin medida él me da Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste Calú Ven, ven pronto Tu papá acaba de llegar y quiere verte Chao chicos Voy a saludarlo El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Que su gozo sin medida él me da Que su gozo sin medida él me da Que su gozo sin medida él me da Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que le encuentro a Doña Marilu Oh-oh-oh-oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo, ya no lo vuelvo a hacer Oh, Zapito José, Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el Zapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro, Doña Marilu Oh, Zapito José, Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Oh, Zapito José Zapito José Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer La Baca Lola 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 En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como hace la ovejita Queremos oír la ovejita hace así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como hace el patito Queremos oír el patito hace así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como hace el patito Queremos oír el patito hace así Queremos oír el patito hace así En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde estime ya Y el papayo no la puede abrazar Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos manzanas y las peras Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde estime ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación ¡Jajaj! ¡Jajaj! Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad El motor del bus hace run, run, run Run, 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 run Run, 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 run El motor del bus hace run, run, run Por la ciudad El motor del bus hace run, run, run El motor del bus hace run, run, run Por la ciudad Los parabrisas hace swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip 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 por la ciudad La bocina del bus hace pip 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 La bocina del bus hace pip 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 por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Tus pies, te sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú Muy bien, muy bien Pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, cuatro Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Ven, ven, ven Si sobreactuas, querido Tienes que ponerle... Feeling Escucha Cántale a los niños Cántale a los niños Que aman a Jesús Cántale a las flores Que hay en el jardín Pajarito canta tú, canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama Y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Canta para Dios, canta para Dios Canta para Dios ¡Bien! 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 No pescaron nada, 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 nada ¡Piper, Piper, Piper, Piper! ¿Qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible, increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente, Jesús subió al barco, ¿y qué pasó? Llenó la red de peces, ¿y qué pasó? Llenó la red de peces, en un barquito muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente, Jesús subió al barco, ¿y qué pasó? Llenó la red de peces, ¿y qué pasó? Él hizo un milagro, llenó la red de peces Él hizo un milagro, llenó la red de peces ¡Hoo, jajajaja! ¡Suscríbete! Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita No dejes de saltar, salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita, no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoja y estira sus patitas, para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejen de saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejen de saltar Encoja y estira sus patitas, para saltar, para saltar Encoja y estira sus patitas, para saltar, para saltar ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Me gusta el mango, que sabroso es Amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita Roja por dentro, y afuera verdecita ¡A comer las frutas! A comer las frutas, a comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, a comer las frutas Vamos a comer ¡Qué ricas las manzanas! Son verdecitas, y amarillitas Y rojas también Y las naranjas, muy redonditas Un rico jugo, me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas Y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, qué rica es Y entre panaditas, me como diez A comer las frutas, a comer las frutas Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto Sin agua, y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes Solo y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús Perdido en algún lugar lejano Pero saben, ahora que estamos tan cerca de Jesús Nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Él es amor Amor y verdad Solo en Él Encontré, encontré esa paz, que busqué, que busqué Solo en mí, solo en él Encontré, encontré la felicidad ¡Oh, qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción ¡Yo también quiero cantar! ¡Be, bu, ba! Jesús también es a mí ¡Me, me, me, me! Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo, es mi amigo de Jesús Es mi amigo, es mi amigo de Dios Que haces el estrés Es amor, es amor, es libertad Solo en mí, solo en él Encontré, encontré ¡Esa paz, que busqué Solo en ti me hizo Encontré la felicidad La noche del Señor En el corazón En el corazón La noche del Señor En la felicidad El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Montado en el lomo Se fue por el mundo Frontera a frontera Nadando en Pacífico Después el Atlántico Índico y Antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Montado en el lomo Se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera ¡Levanta el lomo! ¡Sí! Saliendo de América Saliendo de América Llegó Oceanía Y siguió para África Europa y Asia El gran Miguel Ángel El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel 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 ¡Ay! ¡Qué burro soy! ¡Ay! Jack No te preocupes amigo Jesús te ama sin importar tus errores Y nosotros también ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Jack Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito Inmenso Inmensurable In, in, impresionante ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua Ajá ¡Ven Jack! Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero ¡Ja, ja, 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 ja! El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios Yo les voy a contar como es mi vida aquí en el campo, vivo contento, vivo feliz Escuche bien mi hermano y amigo, dice así Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho a los pajarillos que se ponen a cantar, que se ponen a cantar Alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Y estando en el campo le quiero alabar Si estoy trabajando siento su poder Y ya por la tarde regreso a mi hogar Me hacen las gallinas Guau, guau, guau Me saluda mi perro Miau, miau, miau Ya me nite Francisco Arantes Me dice mi gatito Ja, 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 ja Dice así Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho a los pajaritos que se ponen a cantar, que se ponen a cantar Alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Estando en el campo le quiero alabar Estando en el campo le quiero alabar Y ya por la tarde regreso a mi hogar Esa si te salió bonita mijo Me decía mi abuelita Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.